Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, bienvenidas a su canal. Oigan, voy empezando este videito, ya es tarde, ya están aquí las niñas, ya pasan de las 3, nada más que estaba grabando video para una colaboración para TikTok, por eso me medio maquillé, me dio una manita de gato. Oigan, al ratito les platico más, porque ya voy a hacer la comida, ya es algo súper fácil, es algo súper facilito, nada más voy a poner una carne así en el sartén, acabo de lavar la estufa, está limpiecita, pero pues ni modo, así es esto. Oigan, voy por las pijamas de las niñas, las pijamas que les digo que no se las quitan, ahorita que estaban en la escuela, pues se las lavé, ya salió medio del solecito, yo creo que se secaron, voy por ellas para que se las vuelvan a poner, para que vean que si las lavo, obviamente se las lavo, pero me da cuenta que se duermen con ellas, en la noche, en la mañana pues se las quitan, se ponen el uniforme, yo se las lavo, llegan de la escuela y buscan esa misma pijama, ya le dieron una resia a esa pijama, ya están, la cama está toda rota, la gente se derropeó ya el pantalón, pero ya este año no les pienso comprar más pijamas así de calientitos, porque el frío ya va de salida, ya que se acaben esas, ya que terminen esas, y si tienen más, si tienen más, nada más que eso ya agarraron esas para diario, y les digo ya hasta que empiece, ya hasta el próximo, bueno este año, pero ya a finales que empiece el frío otra vez, pues les vuelvo a comprar más, porque ahorita pues les hace falta ropa de calor, estaba checando las cajas, ahorita que hay días calurosos, les busco ahí blusitas y no tienen nada, Genesis pues se dio el estirón otra vez, y no, no tiene ya blusas, blusitas así para salir, nada más como que ropa para andar aquí, entonces pues ya la próxima vez que les compre ropa va a ser ropa de calor, ya de frío, ya no, ya el frío ya se va, es que me voy por las pijamas, porque les digo, las tengo tendidas para traerse las que se las pongan, porque apenas se quitaron el uniforme, y ya nada más pongo, este, y la carne así en el sartén, y listo es lo que vamos a comer, les gusta así nada más, sin nada, a lo mejor les hago unas tapas a la francesa, o no sé, pero bueno, mejor te las veo. Miren chicas, ya las quité del tenedero, ya borran a suavite, les digo, no sueltan ni se espiamos, es que están bien calientitos, miren, están bien pachoncitas, ya les digo, ya está el otro año y les compro otras, ya les digo, tienen más, pero se aferran a estas, llegan de la escuela buscándolas, aquí andan, miren, puse ese cuadrito ahí, que tal se ve, no va ahí, va en el cuarto de las niñas, pero, miren, ay no se puede acercar, puse en el cuadrito de las niñas, digo, va en el cuarto de las niñas, pero pues por mientras lo puse ahí, porque no hemos puesto los clavos. Oigan chicas, y terminé el refri casi sin nada, o sea, no tengo jamón, tengo salchicha, miren, tengo muchas, que aquí casi no sé por qué encarregue dos paquetes, aquí casi nadie, nada más hago la vez que quiere con huevito con salchicha, pero a las niñas casi no, casi no les gusta, este, y no tengo jamón, leche ya nada más me queda, esta está entera y esta ya queda hasta aquí, menos de la mitad, como por aquí, y pues, no, ya ven que en Soriano no compré tanto, iba más que nada a grabar la colaboración, pero pues, este, nada más iba a comprar pues lo que iba a ocupar para ese video, y, y pues sí, no sé cómo lo voy a hacer, iba a encargar en Walmart ahorita, pero no hay pedidos, o sea, pedidos de las, antes de que se fuera Saúl, aquí estaba como a las ocho y media, yo haciendo el pedido para mandarlo temprano, y me decía que ya había hasta mañana, pero ya saben que pues mañana se va a saturar y tampoco va a haber, entonces pues, casi no tengo nada, ¿cómo lo voy a hacer para los lonches de las niñas? yo creo que el menú va a ser papitas con chorizo, huevito con liun y jamón tengo, no sé, ah, de frijoles, a Samantha le gustan mucho los taquitos de frijoles, tengo tortillas de harina, y si se acaban, pues compro en la tienda, para hacerle de que taquitos con frijoles, taquitos de papitas con chorizo, papitas con huevos, igual si tengo huevo, igual si la hacemos con esto que tengo sin comprar, porque ya no trago dinero, ayer me gasté los 400 en Soriana, en cosillas que las niñas agarraron, miren nada más, me quedan milanesas, un kilo de molida, carnes de hamburguesa, y ya, acá pues los camarones, que ya tienen mucho ahí, quién sabe si sirven, y las verduras, oigan, esta semana sí que acabé casi sin nada, oigan chicas, ayer ya ni les enseñé las compras, pero miren, compré este rollo, creo que me costó setenta y tanto, setenta y nueve, trae dieciséis, y el pan, este, las niñas agarraron, pues las papas, Saúl agarró, no me acuerdo qué tan, pero también, ah, unos flipis, trajeron varias cosillas así, ya saben que nos alocamos cuando vamos, qué más, así de súper no compré nada, creo que no, y me gasté los 400, llegamos por una pizza ya de venida para, para cenar, yo no cené, pues ya saben que estoy a dieta, según yo, este, y qué más, ah, llegué a la papelería, por la, bueno, ya compré las plastilinas, compré, bueno, compré dos paquetes de plastilina 25 cada uno, compré el cascarón de huevo, compré otra plastilina blanca, así de las que vienen enteras, más que todas blancas, que no trae los tubitos de colores, eh, compramos el regalo para la amiga de Genesis, y se me fueron los 400, hasta me gasté más de dinero, que yo traía ahí un guardadito siempre en la cartera, ahí en una sección meto ahí un dinerito de lo mío, de lo que le digo que Saúl me da, ahí para traer, este, aunque sean 100, 150 de emergencia, que no complete, siempre me da miedo no completar, hasta eso se fue, se fue todo, por eso no me gusta salir a este, a comprar, me gusta más pedirlo en línea, pero me he atallado mucho, en HIV es la que nunca me falla, en HIV siempre he pedido, nunca he tenido fallas de que me falten cosas, pero es mínimo 400 pesos, Walmart es mínimo 300, y como que no ocupo tanto, no quiero gastar otros 400 de dinero que no tengo, entonces, no sé, les digo, a lo mejor ya nada más mañana compro, o que me falte en la tienda, aunque no quiera, para no pedir todos los 300 y 400, por ejemplo, les digo, tortillas, así cositas que falten, voy a tratar de salir esta semana con lo que tengo, ya si no, pues en el video les muestro, ya si, según yo digo, y si compré algo, pues igual aquí se lo voy a mostrar, ya puse la, voy a hacer la sopita, una sopita de semillas de melón, yo creo, o de municiones, para acompañar la carne, pues yo no sé, a ver con qué la acompañan, porque tampoco verduras no tengo. Chicas, ya ni les grabé nada, pero es que nos enfermamos, miren, ahí está Genesis, aquí está Samantha, ahorita le voy a poner su pijama, se quedó dormida en el sillón, este, yo también me doy la garganta, la cabeza, entre los ojos bien rojos, bien este, ¿cómo se dice? Que te arden, como caliente los ojos. Y Bull. Y Bull, como todos los lunes. Este, ¿qué les iba a decir? Miren, aquí está todo el pastillero. Donde andamos ya todos, miren, las de las niñas. Es la bola. No, esos días están jóvenes, ahora uno. Ahí va. Ahí va, miren. Esa salsa está bien picosa. Piñita, es la lección piñita. Con piña, miren, son tacos al pastor. Con piña. Ay, no, les enseño todos. Ah, es que es una promoción. Es que es una promoción, es de cinco órdenes. Cinco órdenes por ciento cincuenta. Por ciento cincuenta, está bien. Y de ahí estás a llevar por trabajo, ¿no? Te vas a comer las cinco órdenes. No, está bien. Y también tienen papitas y todo el rollo. Papas, cilantro, todo. Quizás el que sea, pero si son de pollo, de puerco. De puerco, de no sé. Caballo, de burro, de... No, yo no puedo comer, pues ni modo. No lo puedo ayudar. Está bien picosa esa salsita. Miren, esas papitas están bien ricas. Lástima que, pues, estoy en ayuno ahorita. No puedo comer. Provechito. No está la pit para que diga provechito. Provechito, chicas. Hola, chicas. Ya es martes, ya ni les grabé nada. Me la pasé acostada en la mañana, ahora sí que no hice nada. Me sentía bien mal. Ando toda mocosa. Me duele la cabeza, los ojos, el cuerpo. Pero bueno, aquí andamos ya. Oigan, no iba a pedir nada porque... Este... Ya ven que les dije que no tenía dinero, pero bueno. Pedí esto. Fueron 319 pesos. Nada más, pues, ya para salir la semana. Apenas es martes. Pero tengo algunas cositas ya nada más como que para complementar. Miren, pedí dos botellas. A ver, déjenme las leo aquí en el ticket porque luego me hago bolas. Dos, agua Great Value en 23 pesos cada una. Trae 6 botellas de un litro. Jamón Virginia, 55 pesos. Ensalada de espinaca en 34.90. Esa está de Popeye. Esta me gusta mucho esa marca. La compré en Sams. De repente ya no la encontré. Pero obviamente, pues, la de Sams es un paquete mucho más grande. Leche semidescremada. Ah, son las chiquitas. Sí, creo que sí, pero estaban, dice, dice, leches, ah, sí, leches semidescremada en 4x20. Son esas, miren, son las puras vaquitas. Las compré a las niñas, a ver qué tal. Nunca les compro ya de esas cosas. Pero, pues, ahí para que las tengan en el refri. También se me ocurre de que congelarlas, ponérselas a congelar ahorita que estos días están bien calurosos. Bueno, hoy empezó el calor. Ayer hacía bastante frío y hoy calor. Y ya de partir de hoy ya va a estar haciendo calor. Príncipe de chocolate en $25.50. Lala entera $25.50. Queso Oaxaca en $44. Oigan, ya está bien caro el queso. Miren, está bien chiquito. $44 pesos. Pero, pues, no tengo en HB. Voy a encargar ya para la quincena. Ya, si Dios quiere, el sábado. El que compro ahí. O si vamos a Sams. Es que vamos a ir a Sams por el pedaixir de Samantha. Si vamos a Sams, pues, allá compro el queso grande de una vez. Ah, lechuga italiana. Es que dice leche. Y te dije, ¿cuál leche italiana? Lechuga italiana en $16.90. Grid value leche en $17 pesos. Y el pura vaquitas de fresa en $4.20. Y fue todo, chicas. Fue todo lo que compré para... Para esta... Para completar esta semana. Porque tengo algunas cositas. No mucho, la verdad. Ahora sí que no me quedo tanto en el refri. A las cenas, pues, todavía tengo algunas cosas. Como arroz, frijol, lentejas. Todo eso. Sí tengo aceite. Creo que tengo dos o uno. No sé. No me acuerdo. Ahorita lo checamos. Pero miren. Pagué. Pagué $319, chicas. Y, ¿qué creen? Pues, ya me llegó el pago de YouTube. Por eso compré esto. Me llegaron $1,170 y tantos. Pues, ya ven que son menos. Deben de ser más de $1,200. Pero, pues, te quitan impuestos. Me quitaron muchos impuestos. Y me quedó eso. Pero, bueno. Se agradece, chicas. Es una gran bendición. Es de gran ayuda. Y, pues, ya miren. Compré esto. Y, pues, a ver qué más compro con lo del pago. Ahí ando, chicas. Este, miren mi cara. Ahí ando. Traigo corrido el... Creo que no son ojeras. Siempre les digo. Pero no es que traigo corrido la más cara. Y, sí, chicas. Como les digo. Ya me llegó el pago. Este, me llegó el domingo un correo que decía que tenían problemas con mi banco. Que no se podía depositar. Que el pago estaba retenido. Y esto he visto que le ha pasado ya a varias chicas. Aquí que hacen videos. A mi amiga Mar. Mar Olvera. También le pasó a Jessy González. Es que Jessy Gómez y Jessy González. A Jessy González también le pasó. Que yo he visto. Entonces dije, ay, no voy a ir al banco y todo eso, las vueltas. Pero no. Ya actualicé todo en AdSense. Y ya hoy a las seis de la mañana me llegó que confirmara si había recibido el depósito. O más bien, que me comunicara si no había recibido el depósito. Y, pues, sí. Muchísimas gracias. Ya, gracias a Dios, me llegó el pago. Le digo, yo no trae dinero. Pero hemos estado gastando ayer. Ya ven cómo andan. Ayer, este, ya ni les dije. Ya ni les grabé por su adulto. Fue a la farmacia. No sé si. Ah, sí les grabé aquí todo el pastillero que había. Bueno, pues se fue y compró. Pastillas para la gripa. Este mejor alito de siempre. Periolito, Big Bapurro, pastillas para la garganta. Y ya fueron, creo que, 300 pesos en todo eso. Y no he podido hacerles ni ahorro a las niñas, ni hacer ahorro. Yo siempre tengo un ahorrito interno ahí para cualquier cosa. No he podido ahorrar nada. El ahorro de la casa es esa parte. Eso no se toca. Eso lo tenemos así de que no se toque. Pues, si no, nunca vamos a avanzar. Pero sí, chicas. Ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que si no ustedes no sería posible esto. Por su apoyo. Por reproducir mis videos. Muchas chicas que me apoyan. Viendo los anuncios. Eso, pues, no es obligatorio. Eso ya es de cada quien. Pero muchas chicas que sí me dicen que ven los anuncios completos. Pues, para que complete yo mi pago. Y muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Se los agradezco mucho. Muchos podrán decir que, ay, es muy poquito. Porque mi último pago fue en noviembre. Pues, ya, póngale en noviembre. Diciembre, enero. Casi ya tres meses. O dos meses y algo. Que no me llegaba pago. Y me llegó mil, ciento y tanto. Pero, chicas, es una gran bendición. Es una gran ayuda. Este, y pues, ya compré unas cositas. Y a ver qué más me compro. A ver qué más me compro con lo que resta. Quiero comprar un espejo también. Ya ven que los vi. Ay, me cansó el brazo. Ya ven que los vi en Soriana para ponerlo aquí. Miren. Ahí no ven. Está la ropa y las pijamas. Que ya les digo. Ya ahorita las voy a lavar. Ahí, miren. Ahí quiero poner un espejo. Como el que les enseñé en Soriana. Pero, bueno. Pues, a ver qué. Y, pues, sí. A ver qué. A ver qué más me compro con lo que me resta del pago. Chicas, miren. Esto es lo que voy a comer. Ya no sé ni qué. Porque no tengo verduras. No tengo calabacitas. No tengo coliflor, repollo. Cosas que me pueda hacer. Pues, miren. Es una carne de hamburguesa. De las que ya tenía ahí congeladas. Ya les había enseñado. Ya tienen tiempo ahí. Pero están buenas. Tienen tiempo ahí congeladas. Puse una cama de lechuga. La carne. Jamón. Queso. Le puse poquita más. ¿Cómo se llama esta? Ay, no. Catsu. Catsu. Porque se me va la onda, digan. Me voy a checar eso de. ¿Por qué se me va la onda tan feo? Pepinillos. Que no son tan buenos. Pero se me antojaron. Y ahorita le voy a poner unos. Unas espinacas. Las niñas quisieron unas quesadillas. Y un platito de sopa, digan. Pues, ni modo. No les gusta nada a ellas. No comen nada. Este. Provechito. Están comiendo sopita. Y unas quesadillas con jamón. Estas me gustaron mucho. Sí, ya la probaron. Miren, son como las que son así. Se les hagan. Sí, les digo que apenas. Así de vez en cuando para la escuela. Porque tienen bien poquito. Y a veces les mandaba de las otras. De las de cajita. Y Samantha se le ocurría. Este. Así ya la abría. Y ya le tomaba. Medio bote le quedaba. Y la metía en la mochila. No, hombre. Se le tiraba todo. Qué curiosidad. De estas en caja. No me gustaban. Pero estas sí me gustan. Sí, las de cajita no les gustaban. Les digo, casi no están acostumbradas a comer así de eso. Pero estas bolsitas tienen bien poquito. Entonces, este. Ahí ya les digo a la escuela. Pues ya. Ya nada más las echan al bote de basura. Porque pues de volada se las acaban. Este. ¿Qué les iba a decir? Ah, están comiendo quesadillas con jamón. Y pues yo me voy a comer esto porque ya no sé. Iba a comer atún, pero pues no se me antoja. Samantha, solo quesadillas simples y yo sí con jamón. Samantha, ¿ya come? Ah, no. Estoy muy cerca. ¿Cómo que estás muy cerca? Estoy muy cerca. A ver, déjate algo por atrás. Listo. Ay, nada más por eso. Provechito, chicas. Provechito, chicas. Si están comiendo, provechito otra vez. Provechito. Provechito.